Para esta exposición el museo ha podido contar con el comisariado de uno de los grandes expertos en la pintura francesa, una figura internacionalmente reconocida que es Pierre Rosenberg, antiguo jefe de departamento de pinturas de Louvre y antiguo director del Museo de Louvre, hoy de la Academia Francesa, un grandísimo experto sobre la pintura y el dibujo francés del siglo XVII-XVIII, que ha dedicado muchos años al estudio de Chardin y gracias a sus conocimientos, a su magisterio, a su dominio del campo de la pintura del siglo XVIII, creo que sale una exposición extremadamente interesante, una selección muy representativa, las obras principales del autor están, es una exposición bastante grande, 57 obras de Chardin, prácticamente es casi la tercera parte de su obra. Jean-Simeon Chardin es un autor relativamente desconocido en España, obras en colecciones españoles, hay muy pocas, fundamentalmente en el Museo Thyssen. Es un artista que prácticamente toda su carrera tiene lugar en París, no viaja al extranjero, es una vida dedicada también al mundo oficial del arte, se incorpora a la todopoderosa Academia de Pintura y Escultura con 29 años y prácticamente el resto de su carrera está de alguna forma vinculada a las actividades de la Academia. Es un artista de una grandísima sensibilidad para las cosas ordinarias, para los objetos de la cocina, para la vida doméstica, para la vida infantil. Es un artista que muchas veces se lo ha descrito como el artista del silencio, donde sus figuras están ensimismadas, figuras como dedicadas a sus quehaceres, que casi no notan la presencia del espectador, muy raras veces reconocen que hay alguien mirándole. Es un artista además cuyo virtuosismo en la representación de las cosas ordinarias pues sigue fascinando al público y también a los artistas. En cierto sentido, Chardin ha sido un artista muy admirado por los pintores, desde Cezanne, Matisse hasta Morandi y en nuestros propios tiempos pues un artista como Lucien Freud, el pintor inglés por ejemplo.